Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Porque el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Jesús, el que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame, Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Jesús mírame, Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Algo está pasando en este lugar Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús 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 Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil Y es fácil Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Conoces mi corazón Y lo que soy Y lo que soy Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano En este momento Sostenme Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira mis ojos Jesús Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego Todo el control Te entrego Todo el control Y a donde voy Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte. Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para sanarte, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Míralo a Él, míralo con fe. Míralo a Él, míralo con fe. Él tiene poder. Míralo a Él, míralo con fe. Míralo con fe. Míralo con fe. El pecado en que te encuentras, míralo a Él, pero míralo con mucha fe, es Jesús el Maestro y está aquí, clámanle a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón, tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás, tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer, míralo a Él. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu, transformame Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname Señor. Sáname Señor con tu Espíritu. Díselo. Sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Gracias por ver el video 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 Ven Espíritu de Dios Gracias por ver el video Ven a mi Y llénalo de amor En mi oración Y de Dios Y de Dios Y de Dios Y de Dios Llena mi ser Y de Dios Y de Dios Fluye Para que la uses Fluye Y de Dios Unge Y de Dios Y de Dios Y de Dios Fluye Y de Dios 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 Ven Y de Dios Ven Y de Dios 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 Ven Y de Dios 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 Y de Dios